Estamos acostumbrados a que nos hablen de hay que medicarla, tengo nódulos, el médico me sigue dando… Las personas que padecen de la tiroides empiezan a tener caída de pelo, las manos frías, los pies fríos, el colesterol alto, cansancio continuo, mala calidad de sueño, estreñimiento, pérdida de interés en la pareja sexual, no pueden adelgazar, es un desastre. Inclusive a veces van al médico y no se lo detectan y como no se lo detectan, pues dicen tú estás bien y sin embargo la persona tiene todos los achaques, todos los síntomas encima y es porque el médico ya ha perdido, en muchos casos ha perdido la habilidad de observar lo clínico. Observar lo clínico es observar lo que tienes enfrente a los ojos ¿no? La tiroides necesita para funcionar ciertas cosas y si tú se las das, pues tienes una oportunidad de que tu tiroides funcione. Toda la energía del cuerpo humano, toda se controla desde aquí, aquí está la tiroides. La tiroides produce una hormona que se llama T4 y esa hormona hay una enzima que se llama diodinase que la convierte, la T4 la convierte en T3, esta es la activa, esta es la que te calienta el cuerpo, esta es la que te da energía, esta es la que te hace adelgazar. La T3 es la hormona activa, la T3 domina cuánto oxígeno puede entrar a las células, la cantidad de oxígeno que entra en las células es equivalente a cuántas T3 hay, mientras más T3 haya, más oxígeno, mientras más oxígeno, más combustión, más metabolismo. Lo que se necesita para poder hacer esta conversión de T4 a T3 es que esta enzima que está aquí que se llama diodinase, solamente funciona cuando tiene estos ingredientes que están aquí, tiene que tener, para que la tiroides funcione y pueda hacer la conversión tiene que tener yodo. Fíjese, aquí la hormona T4 se llama T4 ¿Por qué?, porque tiene 1, 2, 3, 4 átomos de yodo y esta T3 se llama T3 porque tiene 1, 2, 3 átomos de yodo. Así que básicamente sin yodo no hay posibilidad de conversión. Lo otro es que para que la diodinase funcione, que es la que hace la conversión de T4 a T3, de hormona inactiva o hormona activa, tiene que tener selenio. El selenio está mucho en las almendras, en las nueces, ahí es que hay mucho selenio. El zinc que también están las almendras y las nueces es muy importante para que también pueda haber conversión. El hierro es esencial para que haya una conversión de hormona T4 a T3. Ahora, fíjese esto. La conversión de hormona T4 a T3 de la tiroides requiere también de la progesterona. Las mujeres producen mucha progesterona después de la ovulación, después que tienen su menstruación. Lo otro que necesita para la conversión de T4 a T3 es el glutatión. El glutatión es un antioxidante espectacular que produce el cuerpo y que se usa mucho en el hígado, que lo usa el cuerpo para desintoxicar. Eso se produce en el cuerpo en base al consumo de azufre. Mientras más azufre una persona consuma, más glutatión produce el cuerpo. Y lo último es que el cuerpo necesita cortisol. El cortisol, nosotros nos acordamos de él porque ayuda a la gente a engordar, pero el cortisol que se produce en las adrenales es muy necesario, se usa para bajar la inflamación y demás y ayuda a la conversión de T4 a T3. Entonces esto es lo que el cuerpo necesita. Ahora, les quiero compartir un secreto. Usted puede tener todo esto, pero lo principal que usted tiene que saber es que el control de la tiroides está totalmente bajo el control del sistema nervioso pasivo. Es el sistema nervioso pasivo el que controla la tiroides. Hay que saber que para usted poder ayudar a la tiroides, tiene que activar el lado pasivo. Si usted no está durmiendo bien, si no está dándole al cuerpo bastante magnesio, potasio, jugo de vegetales, respiración profunda y todo lo que se recomienda, si usted va al episodio número 1043 y luego ve el episodio número 828, en 3 o 2 episodios, usted tiene como 8 soluciones que hacen que se active el pasivo y cuando se activa el sistema nervioso pasivo, la tiroides se tranquiliza, deja de hacer nódulos, deja de subir y bajar las hormonas y de momento la persona se siente bien. Cualquier condición de tiroides se puede mejorar si la persona tiene los ingredientes necesarios y también activa el sistema nervioso pasivo para que esa tiroides pueda funcionar, porque la verdad siempre triunfa.